¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Melisa. Hoy los saludo muy contenta porque ya somos más de mis suscriptores. Estoy súper feliz, de verdad. Muchísimas gracias por apoyarme, por estar conmigo y por suscribirse a este canal. Si son nuevos, no se olviden de darle en el botoncito de suscribirse y también en la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. El día de hoy estoy aquí en casa de mis papás en Guadalajara y decidí grabar este video con el celular porque se me olvidó mi cámara profesional. Así es que no los quería dejar esta semana sin video. Les quiero compartir ideas de decoración de mi casa y también de la casa de mis papás para que se den una idea, se inspiren. Mi mamá siempre procuró tener la casa súper bonita, bien decorada de acuerdo a las festividades. Así es que se las voy a presentar para que ustedes la conozcan. Ella es mi mamá Tere y le quiero dar las gracias por siempre tener la casa muy linda que siempre nosotros tuviéramos ese espíritu navideño de querer arreglar la casa, de tenerla muy linda. Así es que, mami, gracias por enseñarles tu casa para que ellos se inspiren y tengan muchas ideas en Navidad. Bienvenidos. Esta es su casa. Ojalá les guste. La primera idea es esta de la casa de mis papás que son dos pinos arreglados muy bonitos con tonalidades rojo y dorado y también a mi mamá le gusta poner una corona en la puerta. En la recepción, la idea de mi mamá fue poner unas veladoras para iluminar el nacimiento. Me encanta porque este nacimiento está muy elegante. Además, recordemos que la Navidad se trata del niño Jesús, de su celebración y a mi mamá le encanta poner nochebonas naturales. La tercera idea son estos muñecos de Santa Claus que ella los cuelga en el candelabro. Creo que es muy original porque si a ti te sobran algunos ornamentos o algunas esferas, también los puedes colgar y creo que se van a ver muy padres. Otra idea puede ser que pongas algún cascanueces que tengas o algún muñeco grande en alguna esquina de tu casa. Es tradición familiar poner algún Santa Claus en la casa y este me parece muy padre porque está grande y llama mucho la atención. Otra idea muy padre y muy original son estas esferas grandes que están colgando en las escaleras. Si tú tienes escaleras, puedes poner esferas o también puedes poner alguna guirnalda decorada como esta. A mi mamá le gustó decorarla de colores rojos, dorados y también pintó unas piñitas de color blanco para que se viera más navideño. Otra idea muy padre es esta. En el área del comedor, mi mamá puso como centro de mesa muchísimas esferas pero lo más bonito que a mí me gustó fueron estas copas de vidrio. Adentro las decoró con esferas de colores, le puso un moño y también una vela. Este otro centro de mesa le puso estas piñas a los lados con nochebuenas artificiales y una veladora. Ahora sí comencemos con la decoración de mi casa. En esta parte de la sala no tengo yo chimenea así es que se me ocurrió poner en las repisas unas botas colgando con la inicial de cada uno. Estas botas son personalizadas y bueno, arribita de las botas le puse estos duendes o gnomos que somos mi esposo, mi hijo y yo. También siempre es bueno reciclar cosas de los años anteriores así es que esta corona es reciclada y estos ratoncitos también ya los tenía pero me encanta siempre ponerlos al lado de este cuadro. El mensaje me gusta mucho porque es Meet Me Under The Mistletoe que es el muérdago. El muérdago es muy tradicional en Navidad, en Diciembre. Y bueno, en la parte de la sala tengo una mesita y en esta mesita decidí solamente poner muy poquitos elementos como este cascanueces esta cruz de Diosito y también este cuadro que es de Diciembre 25. Otra idea que te doy es decorar tu sala con diferentes tipos de cojines. Yo aquí los combiné con rojo y blanco y bueno, este cojín del medio me gusta mucho porque tiene pomponcitos y es como si fuera tipo nieve. Además tiene la letra de una canción navideña y ustedes ya saben cuál es la de fa la 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 y pues bueno, así es más o menos como se ve en general mi sala. Aquí les comparto otra sección de mi casa que la verdad es que decidí decorarlo con estos arbolitos. Le puse dos en cada extremo y en medio puse un Santa Claus. Para el área del comedor puse como centro de mesa este letrero de Joy dos renos en cada extremo y dos pinos. La verdad es que es provisional todavía no me convence mucho porque son como varias cosas. Ya después le pondré como flores pero hasta ahorita esto es lo que tengo. Esta otra idea es poner alguna guirnalda. Si ustedes tienen una guirnalda completamente verde nada más con el puro follaje pueden decorarla como a ustedes les guste. Esta la verdad fue de mi inspiración de cosas que yo ya tenía y cosas que compré nuevas pero siempre poner una guirnalda hace como que la casa se vea y se sienta con un ambiente más navideño. En la parte donde está la televisión como ya tengo aparatos electrónicos la verdad simplemente quise poner ciertas cosas de Navidad para que no se viera tan atascado pero les comparto cómo quedó la parte del mueble de la tele. En estas épocas de frío siempre es buena idea tener una canasta con cobijas extras y cojines. Ahora les comparto la decoración del baño de visitas. Quise ponerlo en tonalidades gris, plata, blanco y rojo. Este angelito me encanta porque cuando lo agitas se le ven copitos de nieve. Esta estrella que tiene brillantina y los ositos polares. También me encontré este cuadro que dice Merry Christmas de Feliz Navidad. Y no me podían faltar mis toallas decorativas. Por último les comparto la decoración de mi arbolito navideño y en esta ocasión lo decidimos poner gris, blanco, plata y la verdad es que quedó muy bonito. A nosotros nos encanta. Quise decorarlo con esta falda roja para que combinara con la demás decoración. Oigan, espero que les haya gustado mucho este video. Lo hicimos con muchísimo cariño y se los queremos compartir. Deseamos de verdad que tengan ese espíritu navideño y que se inspiren y que tengan esa motivación de ir y poner cositas en su casa. También que sus niños puedan ver decoraciones desde chiquitos. Así como que te sientes en el ambiente. Y yo lo hago ahora con mi hijo para que él tenga ese recuerdo. Y pues bueno, espero que se suscriban a este canal, que lo compartan y que le den like. Me encantaría saber en sus comentarios qué les pareció. Y nos vemos en otro video en este canal. Adiós. Adiós. Adiós.